¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock, les saluda Henry. Bueno, en esta ocasión me gustaría mucho pues compartirles 10 bandas de horror rock o punk rock, como muchos lo denominan. De hecho pues inicialmente si eran primero bandas de punk rock, de hecho Misfits, la banda de Misfits, muy obviamente pues conocida por todos ustedes, pues fue la primera, la precursora de este estilo, más que nada dentro del horror punk. Sin embargo, bueno, después surgieron algunas agrupaciones que también mezclaban algunos elementos del rockabilly, del psychobilly, que pues estaban un poco más asociados al rock and roll clásico, e inclusive bandas que toman elementos del rock and roll de los años 50's, pero con letras basadas en películas de terror, más que nada pues inspiradas precisamente en películas de zombies, de vampiros, de inclusive hombres lobos, todo este tipo de películas de terror, horror del siglo pasado, vamos ya de los años 40's, 50's, 60's. Y muchas de estas agrupaciones pues sobre todo, este, se vieron muy muy influenciadas por estas letras, más que nada por este concepto, vamos. Entonces yo en lo personal prefiero denominarlas como bandas de horror rock, al menos las que voy a mencionar, la mayoría de las que voy a mencionar aquí, son este, denominadas de esa forma. Hay algunas que de hecho, inclusive algunas bandas se autodenominan como horror rock, prefieren etiquetarse de esa forma que de horror punk, porque tienen claras influencias del heavy metal, y como les vengo diciendo, algunos elementos inclusive del rock and roll, rockabilly, psychobilly, etc. Entonces bueno, este estilo pues, les repito, fue el precursor, fueron The Misfits, fueron los primeros, tanto en imagen, como en letras, como en las portadas de sus discos, en el concepto de la misma. Pero algo que tienen estas bandas, este, que me gusta, me agrada bastante, de las bandas de horror rock, yo al ser una persona que disfruto tanto del metal y todos sus subgéneros, como del rock y todos sus subgéneros, tanto del siglo XX como del siglo XXI, lo que se está escuchando ahora, ya con las nuevas bandas, tanto de metal modernas, como de rock modernas, bueno, y dentro de todos sus estilos, algo que me gusta bastante, específicamente hablando del horror rock o punk rock, es que se lo toman muy a la ligera, no, no es, si bien las letras, pues hay muchas inclusive bastante fuertes, que inclusive podrían encajar fácilmente sus letras en una banda, o en alguna canción de death metal, o black metal, o doom metal, que inclusive también, este, por ahí nace lo que es el elemento este del gothic metal, este, pero primero surgió, obviamente, con bandas, por ejemplo, como 45 break, no, yo creo que es fue de la, la precursora o de las primeritas en, en, en tener esta influencia sobre otras bandas, eh, posteriormente que, eh, añadirían ese estilo de gothic, un ejemplo, pues, Moonspell, por ejemplo, un ejemplo bastante básico, popular, comercial, etcétera, este género del horror rock, nunca ha sido, eh, muy exitoso comercialmente, hablando precisamente por las letras explícitas en sus canciones, que a diferencia de, por ejemplo, bandas de metal extremo, esa es la explicación, al menos que yo le doy, que no se, a lo mejor no se distingue tanto, o tan, no es tan evidente la letra por las letras, por la voz, rasposas, guturales, tanto de trash metal, del death metal, como las voces harsh del black metal, eh, que todavía no se alcanza a distinguir también, inclusive los mismos anglosajones, que hablen inglés, no llegan a entender así, tan fácilmente una letra de, de black metal, de death o trash, ¿no? Eh, algo contrario a que, bueno, en bandas de horror rock, eh, que son voces limpias en su mayoría, eh, pues, se entiende muy, muy, este, claramente todo lo que están diciendo, inclusive para los que conocemos algo de inglés básico, que tenemos un 30, 40% de conocimientos, eh, de inglés, que por lo menos, un servidor, bueno, entiende la mayoría, al menos la letra, leyendo, o es donde más se me facilita el inglés, pues, alcanzo a percibir muchas letras, bastante, eh, pues, de humor negro, básicamente esto es humor negro, sátira, como ustedes lo quieran denominar, pero, pues, combinándolo con, este, la música, que inclusive, bueno, combinado algunas, con algunas bandas que combinan el famoso rockabilly, pues, se escucha aún más sátiro, ese, es el, lo que le veo yo especial a esto, obviamente, pues, bandas como 45 Brave, que de hecho se escuchan más rockeras que punketas, y, por ejemplo, en su rola, este, Party Time, perdón, eh, este tema, eh, tiene una letra muy, muy bizarra, y que ya la había comentado en una sección del canal que se llama 10, eh, canciones de rock y metal, en el cual, en el cual, bueno, vamos a seguir haciendo videos más adelante, este, pues, la letra es brutalísima, o sea, la letra es bastante fuerte, pero bueno, este, esto es lo que mayoritariamente yo creo que ha hecho que estas bandas no han, no han prosperado bastante por ser tan explícitas, en ser tan claras, aunque, obviamente, en el heavy metal también existe esto, ¿no? y, obviamente, los subgéneros del metal y el metal extremo, pero bueno, eh, por muchas razones, este género musical, pues, no se ha hecho comercial, hay muy pocas bandas que han existido, que han tenido este éxito comercial, la fundadora de este estilo Misfits, pues, yo creo que es de las pocas, no es un top, no se vayan a confundir, simplemente menciono 10 bandas de rock, o de horror rock, que a mí en lo particular me agradan bastante, obviamente, pues, la primer banda que voy a recomendarles, sobre todo a los que más, eh, apenas están escuchando rock y metal, y quizás llegaron a este video y dicen, bueno, a ver, este tipo, ¿qué, qué habla sobre el horror rock? y muchos van a decir, ¿cómo es que mencionas a esta banda, si es tan famosa y todo mundo la conoce? pues, no todo mundo, quizás hay algunos chavos por ahí que apenas están iniciando, si dijeron, bueno, vamos a darle click a este video, a ver qué onda, ¿no? obviamente, ya la había mencionado al principio del video, la precursora de este estilo de Misfits, es la primer banda que si quieres indagar dentro del estilo del horror rock, para que entiendas más o menos a lo que va, porque sí, ha tenido una evolución de este estilo, a pesar de que se ha mantenido en el underground, eh, dancing, Glenn dancing, que es el vocalista de dicha banda, de hecho, hace poco, se reunieron los cuatro miembros originales para tocar en, en, aquí en México, bueno, este, incorporaron todo eso de, pues, lo que llaman corkspaint, pero eso se aplica mucho para las bandas de black metal, pero también ellos, este, se pintan, este, con ese copetito, jejeje, bastante chistoso, a mi parecer, eh, que en lugar de ser el clásico, la clásica cresta de los ponquetos, ellos se dejaron el copete hacia abajo, yo creo que para distinguirse precisamente que ellos mismos, pues, no se denominaban como una black banda, este, clásica de punk, ¿no? de punk, ¿no? como por ejemplo, de Ramón, por ejemplo, y pues precisamente a mí cuando me preguntaban hace muchos años, hace más de veinte años, cuál banda te gusta más de Ramones o de Misfits, que eran las bandas, eh, pues, de, por excelencia dentro de los punks, pues, yo decía de Misfits, porque manejan un estilo un poco más cercano al metal, inclusive las letras, pues, obviamente hablan sobre horror, sobre historias de, cosas de zombies, de películas de terror, etc., ¿no? inspirados en, en el horror, sobre todo de las películas de serie B, y precisamente ellos fueron los primeros, conjunto con la segunda banda que voy a mencionar, mencionar, perdón, que es 45 Great, este, esta agrupación liderada por, eh, Dina Cancer, que bueno, es una banda bastante desconocida, eh, he visto que muy poca gente la conoce, de hecho, cuando hice una reseña hubo muy pocas vistas y es totalmente normal, es una banda que solamente sacó dos álbums de larga duración y, pues, este, solamente su álbum debut fue, en aquel momento, muy escuchado, estoy hablando de los años ochentas, creo que salió en 1983, y, este, en estos años, no recuerdo qué año exactamente, pero después del año 2000 sacaron otro trabajo, este, me parece que se llama Pick Your Poison, o escoge tu veneno, entonces, este, bueno, precisamente esta banda también maneja muchas letras, este, de humor muy, muy negro, y tienen un tema que ya lo había mencionado en este canal y recomendado, que se llama Party Time, que sale en la película El Regreso de los Muertos Vivientes, de 1985, fue incluida en el soundtrack de ese, de esa película que les vuelvo a recomendar a que lo escuchen, está en la plataforma de Spotify, The Return of the Living Dead, y, bueno, la verdad es que encajó como anillo al dedo a esa película, este, bueno, ¿por qué menciono estas dos bandas conjuntos de Misfits y Spotify? Bueno, las dos bandas fueron de las primeras, de las precursoras de este estilo de horror rock. Bueno, el tercer artista que voy a mencionar es Rocky Edison, un artista muy prolífico, tiene muchos álbums, de hecho, tiene solamente 18 álbums de larga duración, desde 1965 activo hasta el año 2019, que es cuando lamentablemente fallece, algo que, pues, tuvo una mala elección, Rocky Edison fue, este, la adicción al LCD y a la marihuana, entonces, este, también, conjunto con eso se le diagnosticaron algo así como una esquizofrenia, entonces, estuvo hospitalizado, este, después de que salió, pues, al parecer ya no fue el mismo, y, este, sus temas son bastante peculiares, pero muy buenos instrumentalmente hablando, de verdad, es rock bien hecho, pegadizo con muchísimo gancho, este, no es rock pesado, aún no, no, las guitarras aquí no son tan estridentes, pero incorporan piano y, pues, varios elementos, ¿no? Aquí lo que me gusta mucho con Rocky Edison es que cada uno de sus álbums tiene una esencia diferente, bastante peculiar, y las letras, aquí tengo que mencionar algo muy importante, las letras de las canciones de Rocky Edison son absoluto horror rock, así de sencillo, por eso, les decía al principio, es que este no es un listado nada más de horror punk, sino que también hay horror rock, y Rocky Edison es un artista rockero, bueno, fue, pero, este, las letras son, pues, hablan sobre vampiros, sobre demonios, sobre Lucifer, todos los temas de Rocky Edison quedan perfectamente para las épocas de Día de Muertos o de Halloween, ¿no? Y algo que tiene Rocky Edison es esa voz tan peculiar que es muy aguda, de hecho, no es una voz, este, grave, es muy aguda, pero aún así, llama mucho la atención. Los estribillos de Rocky Edison son muy sencillos, muy fáciles de recordar, todo lo que tenga que ver con lo tenebroso, con lo oscuro, con lo siniestro, eso es Rocky Edison. Su música no es esperar death metal, black metal, doom metal, no, al contrario, es rock puro, y eso me agrada bastante, porque, bueno, últimamente, pues, ya estamos invadidos de mucho metal extremo, y habemos personas que de repente queremos escuchar algo de rock clásico, y si quieres escuchar algo de rock clásico, y uno de los precursores también de este estilo de hacer horror rock, y prácticamente en toda su discografía se puede escuchar a este Rocky Edison, pues, este, pues ahora sí que con un viaje bien carrón sobre el horror, sobre el terror, sobre lo siniestro, sobre lo oscuro, pero con música rockera. Todos estos precisamente demonios que le venían a su cabeza del señor Rocky Edison, pues lamentablemente también tenían que ver con el LCD, la marihuana, y pues la esquizofrenia de la cual le fue diagnosticado, de hecho, pues sí tuvo algunos problemas por ahí mentales. Incorpora las guitarras eléctricas, obviamente con distorsión, pero también algunas sin distorsión, y tiene un tema que es el que más me agrada, su tema por excelencia para mí, que es Burn the Flames. Ese tema, si quieren, hasta escuchen primero ese tema y van a, este, pues a trasladarse a otro mundo, al mundo de Rocky Edison, así lo veo yo. Es un artista del cual vamos a hablar más adelante en este canal, solamente de una biografía completa de Rocky Edison. Bueno, el artista número cuatro es Alice Cooper, es el cuarto que les recomiendo en este listado de bandas de horror rock. Obviamente Alice Cooper no habla solamente sobre horror, habla también sobre amor, habla de muchas cosas, ¿no? Pero una de sus características, por lo que se le conoce más que nada es por esas presentaciones, precisamente, y una de las más conocidas es cuando salía en vivo, que parecía que lo iban a, o que lo decapitaban prácticamente, supuestamente. Tiene muchos temas con este tipo de letras, ¿no? Muchas canciones que hablan sobre horror, pero no en todas, obviamente, pero también fue un, este, es todavía porque sigue activo Alice Cooper es uno de esos artistas que también influenciaron bastante a otras bandas que hablaban de esto, ¿no? De horror dentro del rock. Y después, obviamente, pues también Alice Cooper se fue adaptando a la evolución del rock al metal. Obviamente, si escuchan, pues ya los álbums más nuevos son más que nada de metal. Es un artista muy prolífico, con muchos álbums interesantes. Sí, Alice Cooper fue un referente del shock rock, sobre todo desde 1976 hasta la fecha, ¿no? Bueno, el quinto artista, que también tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver con el terror, inclusive es cineasta, es director de una película muy famosa que conocen ustedes, La Casa de los Mil Cadáveres, Rob Zombie, Rob Zombie, bueno, metal industrial. Quizás a lo mejor aquí, me salió un poco del tema, pero sigue siendo rock, hard rock, heavy metal, que puedes disfrutar, que hablan de este tipo de temáticas que no son precisamente de metal ni black metal, pero, o de metal extremo, pero que son de, que tienen ese gancho, que tienen muy buenos riffs, potentes, poderosos, y pues Rob Zombie es un artista que le gusta bastante esta temática del terror, es por eso que se hizo director de cine también. Un referente muy importante que tenía que mencionar en este listado. Banda número 6, The Cramps. Bueno, The Cramps no es una banda muy conocida que digamos, solamente los que están muy inmersos dentro del punk, del rock, del rockabilly, del psychobilly, sobre todo, bueno, ese es el estilo que maneja The Cramps, uno de los precursores de, de, pues, de esa manera de tocar más que nada cercana al rockabilly, pero, este, haciéndolo un poco más psicodélico, vamos, y con esta temática de horror. The Cramps es otra de esos bandas que también solamente hablan sobre terror, y, bueno, este, manejan muy bien ese psychobilly, rockabilly, rock de playa, inclusive, así, si no escuchas las letras, solamente escuchas la música, parecería que estuvieras escuchando tipo The Beach Boys, ¿no? Muy buena banda, la verdad, y que lamentablemente su vocalista falleció recientemente, hace algunos años, no recuerdo exactamente el año. Aquí lo que importa es que escuchen su discografía, eh, tienen un, un estilo bastante agradable, este, sobre todo para los que nos gusta también el rock clásico, entonces, este, un estilo bastante peculiar porque, que si bien la música parece como que muy alegre, las letras son todo lo contrario, o sea, son, es humor negro absoluto, vamos, The Cramps es humor, humor negro y sátira como lo hace 45 Brave, nada más que 45 Brave maneja riffs mucho más, eh, distorsionados y, por ejemplo, The Cramps, pues, utiliza unas distorsiones más tenues, se ve inmediatamente ese estilo rockabilly. La número 7 es una banda relativamente moderna, vamos, creo que surgió en 1998, se llaman Zombie Apocalypse, esta banda es muy potente, de hecho, esta es de crossover trash, eh, combinando ahí el elemento del metalcore, eh, con canciones bastante sincopadas, son de Apocalypse, eh, no tienen muchos discos, eh, en su haber, pero los pocos que tienen son muy buenos, bastante poderosos, esta banda quizás a lo mejor, eh, se aleja un poco más del rock, eh, que les vengo comentando anteriormente, pero eso sí, esta, esta banda es veloz, es bastante poderosa, inclusive sus riffs son muy poderosos, entonces, inclusive a algunos que les guste el metal extremo, puede que les agrade esta banda que no es muy conocida, Zombie Apocalypse. Bueno, la banda número 8 es, eh, miércoles 13 o Wednesday 13, eh, bueno, haciendo referencia precisamente a viernes 13, solamente que cambiando el día. Bueno, esta banda es bastante moderna, este, de hecho, están activos, inclusive les voy a mencionar otra, conjunto con esta, que es la número 9, que es Murder Dolls, en donde estuvo Joy Jordison, ex baterista de Slipknot. Bueno, las dos bandas las menciono al mismo tiempo porque tienen un estilo, eh, similar, vamos, eh, dentro del horror punk, aquí sí tengo que mencionar que es horror punk puro, pero también incorporan el elemento del hard rock, a mi parecer, dentro de mi perspectiva, pero eso sí, tienen mucho feeling, tienen mucho sentimiento, y pues obviamente también sus temáticas hablan sobre horror y sobre terror, bandas con un sonido moderno, las producciones son excelentes, los bateristas son muy buenos, y este, sobre todo las guitarras me fascinan de estas dos bandas, es por eso que las menciono al mismo tiempo. La banda número 10 es una banda bastante nueva, llamada Resurrex, aquí sí les soy sincero, esta banda es prácticamente nueva para un servidor, apenas la conocí hace dos semanas, me parece, eh, Resurrex, bueno, ustedes aquí están viendo el nombre de la banda, y pues, la verdad es que manejan un Psycho Billy bastante sabroso, muy parecidos a The Cramps, pero con un sonido mucho más moderno, obviamente. Esto es lo que me gusta del Rockabilly, del Psycho Billy, es que las guitarras, eh, que si bien a mí me gusta la distorsión, me gusta el poder, la potencia, pero también hace falta de repente escuchar algo que, en donde se distingan los demás instrumentos, por ejemplo, el bajo, que está muy presente, sobre todo en esta banda Resurrex, que también tiene riffs poderosos, también tiene, eh, algunos, eh, guitarras acústicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, muy dinámica la banda, muy buena, con buen, buen feeling, y mucho humor negro y mucha sátira, también en esta banda Resurrex. Estas son las 10 bandas que les recomiendo escuchar, obviamente algunas muy conocidas ya por ustedes, alguna que otra no tanto, va a haber un segundo video de este, eh, de 10 bandas de horror, rock y metal, obviamente porque aquí mencioné también alguna, un par de bandas de metal, si es que no conocen alguno de esos artistas y bandas que acabo de mencionar, les, se los, este, comparto. Yo considero que estas bandas son muy buenas, pero ya ustedes serán los mejores jueces al momento de escucharlas, solamente se las estoy, este, compartiendo, recomendando, y las bandas famosas, pues solamente es para aquellos que apenas están indagando dentro de este estilo que es el horror punk, horror rock. Bueno, esto sería todo, muchísimas gracias, espero su participación en los comentarios, y si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, bueno, te recomiendo que verifiques el contenido del mismo, si te gusta, suscríbete, dale click en la campana de notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando saco un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!